El Teatro Bicentenario cumple seis años, un sexenio. Si fuera un gobernador ya estaríamos tocándole las golondrinas. Por fortuna no pasa eso. Y vamos a tocar otras cosas. Alonso Escalante, ¿cómo estás? Bien, con mucho gusto estar aquí contigo, con nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Y pues de plácemes, porque sí estamos ya en la víspera de la celebración de nuestro sexto aniversario. De hecho, mañana es el día 7, el día central del aniversario. Que se inauguró, recuerdo, con un concierto de la Osug. Con un concierto de la Osug. Con Batis dirigida. Dirigida por el maestro Enrique Batis y con la gloriosa novena sinfonía de Beethoven. Y ahora regresas. A Beethoven, no a Batis, que es bueno. Y ahora regresamos con una lectura. La novena es una de estas obras que hay que oír cuantas veces le sea posible a uno en la vida. Sobre todo en vivo, pues con una orquesta que la toque decentemente. Así es. Que es seguramente el caso que tendremos ahora con esta nueva celebración del aniversario del teatro. Arnold, en el que estaremos haciendo un programa a cargo de la propia Osug, de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Renovada. En esta ocasión, bueno, renovada. Y con una gran energía, una gran etapa que están pasando además con el maestro Roberto Beltrán Zavala. Un gran director que nos estará acompañando con los Osug y con el coro del Teatro del Bicentenario, haciendo nuevamente esta novena sinfonía. ¿Qué coro cantó aquella vez con Batis? Fue un coro que provenía del Estado de México. Era el coro sinfónico del Estado de México. Ah, pues Batis. Así es, era un coro ligado al maestro. Y el coro del Teatro del Bicentenario, que bueno, ya cantó un regio de Mozart y todo, está en una madurez. Tú lo sientes ya para ligas mayores. Digo, ha cantado grandes óperas y todo, pero este tipo de obras son otra cuestión. Yo pienso que sí. Mira, las características de la novena sinfonía de Beethoven, las que se conocen hoy, y solamente para referirme en un momento más al coro, no son estas con las que las compuso, con la que compuso esta obra Beethoven. No contaba con una orquesta tan grande como esta. Se hizo gigante. Con las que hoy se hace esta sinfonía. Se fue haciendo cada vez más heroica y más grande. Y bueno, pues ahora se hace en momentos con aberraciones, como orquestas gigantescas, con coros de dos mil personas. Fue la impresión de Mahler, ¿no? Probablemente en el siglo XIX. Sí, seguramente. Estos coros, que desde luego, la naturaleza grandiosa de esta ópera, pues empuja siempre a querer algo más. La lectura del maestro Bertán Zavala es mucho más betoveniana, mucho más respetuosa de esos cánones con los que él habría dirigido. Pero yo me imagino que para el público de su época, Alonso, sí fue monumental, porque venían de una historia musical más acotada con orquestas. Entonces, ese coro de betoven todo en su momento sí. Quizás por eso en el siglo XX siguió creciendo, porque ya después de Brahms y cosas así, se quería mantener un betoven muy magnificente. Claro, bueno, recordemos además que es la primera sinfonía coral y solística. Las sinfonías eran instrumentales estrictamente. Así es que, en efecto, después de él ya vienen con Mahler y con algunos otros sinfonías que incluyen coros y que incluyen también una dotación orquestal y una formación orquestal mucho más grande. Ya todo el romanticismo, que estamos viendo ya los albores del romanticismo. Merleos también en muchos coros. Así es, claro, claro, y coros grandiosos, coros de colores y de una pasta también muy importantes. Así es que, pues, estos son los albores, pero lo que estaremos viendo así es una lectura mucho más fiel a esas condiciones en las que la habría dirigido Beethoven. Recordemos que también fue el primero que dirige esta sinfonía. El mismo está en la batuta. Y tiene como primera parte de este programa, además, también la última sinfonía de un grande, que fue Mozart, la llamada Júpiter. La sinfonía 41, que es una sinfonía también de una enorme grandeza musical discursiva. Me parece que es una dupla que hacen de este un programa muy afortunado, muy pertinente. Y que, pues, a nosotros nos parece también una ocasión también para presentar la asesoración de un sexto aniversario, una ocasión también. Es como un clásico, ¿no? Mozart contra Beethoven. Sí. Puedes presentar así. Y faltaría también la última sinfonía de Haydn. Se suelen presentar también de manera muy frecuente y con una simbiosis muy importante y muy clara, muy rica, entre ellos los últimos cuartetos de Haydn, de Mozart y de Beethoven. Este, pues, es un clásico. Los tres clásicos. Así es. Y esto es el sábado 10 de diciembre. Tendremos este concierto el sábado 10 de diciembre, que es un concierto celebratorio, en el que tendremos, además, en la antesala al concierto, y esperamos que nuestros amigos que nos escuchen participen activamente en esto, una reflexión que ha suscitado justamente el poema antifreude, a la alegría, en el que está inspirada también el cuarto movimiento de esta sinfonía novena de Beethoven. Y es una pieza colectiva en la que queremos, verán nuestros amigos en el vestíbulo del teatro, un muro que contiene, pues, al mundo una imagen de la NASA que hemos encontrado y que estaremos tratando de motivar al público que nos acompaña en esta ocasión y a quienes nos acompañan en los días siguientes también a que participe poniendo algo que movidos por esta, sobre todo por estos versos de Schiller que dicen que todos los hombres serán hermanos bajo tu ala suave, bajo tu ala dorada. En esta hermandad cada vez más lejana, cada vez más vapuleada, cada vez más difícil, en donde surgen muros, donde surgen barreras, donde hay tantas condiciones, así es, para que nos alejan tanto de este ideal, pues queremos precisamente suscitar esa reflexión que nos lleve a una verdadera tolerancia, no a esas que de pronto con una marcha por familia, pues, para lo que llamaban era una cosa más, justamente, suscitaban el encono, estaban creando el encono, es, estamos buscando realmente que pensemos de qué manera podríamos tener, es tolerancia, es tolerancia, es empatía, es, lo que pasa es que de pronto comienzan las palabras a tomar unas connotaciones que ya se vuelven hasta contrarias a su espíritu original. El lenguaje es el primero que sufre las consecuencias de estas actitudes de violencia. Así es, esto es justamente lo que queremos, tolerancia, solidaridad, empatía, respeto, todo esto que se supone podría hacernos convivir bajo el cosmos a todos los que va a vivir. Un aniversario artístico, también hay un mensaje, algo más programático, más proactivo. Así es, bueno, ya en una ocasión, ¿te acuerdas que hicimos también esta pieza que se llamaba Las manos que mueven tu teatro? En esta ocasión es algo un poquito más ecuménico, porque ecuménica es la obra de Beethoveniana y la Schilleriana también, así es que será esta una buena ocasión para hacer una reflexión, nos parece que es un buen momento este. Y además tendremos en el cubo del teatro, que es este vestíbulo volado que está en el primer piso, también tendremos una pieza que es la que se presentó en la cuadrinal de Praga, una pieza que está refiriendo el trabajo de diferentes dramaturgos, de diferentes escenógrafos, de diferentes vestuaristas, iluminadores mexicanos, y que fueron expuestos en esta cuadrinal de Praga, y que siempre ha suscitado en estas muestras una muy importante atracción acerca de qué se hace en México en materia escénica. Ahí podremos ver... Hay varias formas de celebrar este sexto aniversario. Así es, aquí veremos a muchos de los que hemos tenido aquí ya participando en diferentes obras en el teatro, especialmente en nuestras propias producciones, a Ballina, a Zapatero, a muchos de estos gran carreros, a Chucho Hernández, quien es además el que está proponiendo esta pieza, el que la llevó a Praga, y que todo esto nos llevará a culminar además, como ya es también una costumbre después del concierto y después de toda esta noche, pues en un convivio, una verbena que estaremos haciendo afuera del teatro. No un brindis, una verbena. Una verbena con... Sí, es más popular. Para irse abrigados además, porque va a ser el pliego ese día. 10 de diciembre, 8 de la noche inicia la función. Llegar antes para recorrer todas estas cuestiones que vas a mostrar ahí. Así es, lamentablemente... El muro y la pieza. Se terminaron los boletos para este concierto desde hace varias semanas. Lamentablemente y... Y afortunadamente. Y afortunadamente, pero bueno, pues queremos que nuestros amigos que nos ven y nos escuchen a través de Zona Franca. Qué buena noticia. Qué buena noticia además, que la gente acuda, sí se pelean los boletos y que haya que tener anticipación y prevención para previsión para hacerse de un lugar en el teatro. Así es. El teatro como un lugar de encuentro. Muy bien. Alonso, gracias. Y gracias a ti. Tenemos, por supuesto, se agotaron los boletos, pero aquí hay boletos. Los que nos trae Alonso cada vez que viene a hablarnos de las actividades. Dos pases dobles. Dos pases dobles. Por favor, en nuestras redes sociales es un momento más. Marta Silva estará diciéndonos cómo pueden ustedes hacerse uno de estos dos pases dobles. Muchísimas gracias. A ti, Hernán. Regresamos, seguimos hablando de temas por el estilo. Bueno, vamos a hablar con el magistrado Arturo Lara sobre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué vamos a hablar del sistema estatal anticorrupción?